Yo creo que dos de las personas que están en esta vez, que son las únicas dos que están ahorita, porque la otra está vía telefónica, pues ya están un poco aliviados de no estar en el Senado. Damián Cepeda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte. En el Partido Acción Nacional, que hoy lo tenemos a la izquierda, mi querido Miguel Ángel Mancera. Miguel, ¿cómo estás? Paco, me da mucho gusto saludarte. Un placer también. Un día Zoom, mi querido Cuau Ochoa. ¿Cómo estás, mi Cuau? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Damián? Miguel, qué bueno que está en la izquierda Damián, ya está prendiendo. Te favorece la toma, amigo. Bueno, pues vamos a platicar hoy de la elección de Rosario Piedra y Barra, otra vez de la reelección como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy criticada que si esto ha sido una disputa entre el expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas, Damián? Fíjate que yo lamento mucho que la Comisión Nacional de Derechos Humanos prácticamente no existe ya en México. Es un organismo que se creó para proteger a los ciudadanos de los abusos, principalmente a autoridad. Pues quién viola los derechos humanos, principalmente a la autoridad. Y vino evolucionando. Antes era una dependencia del gobierno, se le dio autonomía. Fueron de estos logros que la ciudadanía alcanzó, presionando al gobierno y buscando tener contrapesos. La clave de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, en este caso esta, y las estatales, pues es la calidad moral de quien la preside y de la institución. Porque lo que hace es hacer recomendaciones que no son vinculantes, es decir, no son obligatorias para el gobierno. Tienen que tener un peso moral. Exacto, pues toda la base es que tenga peso moral. Y eso desapareció con la actual presidenta, que fue reelecta increíblemente. De entrada, nos tocó en esa legislatura. Ella nunca fue electa presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hicieron fraude, está grabado, no me crean a mí, métanse a internet. Se robaron dos votos para hacerla que fuera la presidenta. Nunca logró ser presidenta. Pero ya en el cargo, pues es una pena porque no hizo su trabajo. Fíjate, nada más para poner un tema de los que son principales. Normalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos está muy pendiente del tema de seguridad. Y particularmente en un país militarizado como México, en la labor del propio ejército y la Guardia. De mil ochocientas, creo que ochenta y tres, si no me falla mi memoria, denuncias que tuvo la Guardia Nacional de Violación de Derechos Humanos. ¿Sabes cuántas recomendaciones se emitió en todo el sexenio anterior? Menos del uno por ciento, trece. O sea, pasó el tema de Ciudad Juárez con los migrantes, pasó lo de Colima, pasó cosas en Sinaloa, en Michoacán, quemados, cabezas, todo. Nada. Y con esos antecedentes, increíblemente la reeligen. No, la verdad, las cosas es que me puede mucho porque creo que el país ha perdido por completo ya la defensa de los derechos humanos. Cuau, ¿qué opinas? Pues mira, yo creo que son opiniones diversas. La elección de Rosario fue por unanimidad, bueno, no unanimidad, se cumplieron las dos terceras partes. Yo quiero decirte que cuando Rosario Ibarra tomó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había quinientas ocho recomendaciones. Y en esta administración te quiero decir que han resuelto el treinta y siete por ciento del total de todas las recomendaciones que ha tenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mucho más de los que tuvo en su momento Luis Raúl González o Raúl Plasencia o quienes han estado ahí. Yo quiero decirle a Damian y a quien respeto mucho que efectivamente él dice que hay mil ochocientos expedientes de Rosario Piedra, pero no todos tienen que ser resueltos. Puede haber recomendaciones. Yo te quiero decir que también que se resolvieron mil seiscientas veinticuatro de esas recomendaciones, es decir, el ochenta y cinco por ciento de ellas fueron resueltas. Trece contra la Guardia, trece, trece. Tú sabes perfectamente que no todas deben de ser resueltas, muchas de ellas son recomendaciones. Hoy te puedo decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque les duela, fue calificada como tipo A por una asociación que no es quien califica en México, sino es a nivel mundial. Y bueno, yo te quiero decir que el trabajo que hizo Rosario puede ser cuestionado, pero ahí están los resultados y el trabajo que ha hecho ella para nosotros fue un trabajo bueno y por eso nosotros la reelegimos como presidenta. Contra todas las apuestas, Paco, contra todas las apuestas, porque la verdad es que se perfiló de manera muy consistente y con una solidez clara la posible llegada de Nayeli, hoy Ombudsman de la Ciudad de México. Y esta mujer se ha destacado verdaderamente por hacer un trabajo consistente en la defensa de los derechos humanos. La conocí y por supuesto la conocí en el terreno de los hechos. Es una persona muy capaz, muy profesional y se veía como una propuesta muy seria. Alcanzó el primer lugar, si no estoy equivocado, en la comparecencia ante comisiones. Y desgraciadamente la reelección que hoy se ha dado es de alguien que llegó en el lugar 15, de las 15 personas, y entonces se rompieron todos los momios, porque la verdad es que ya no se sabía al final cuál iba a ser. La expectativa fue muy grande, cuál iba a ser ese resultado. Coincido en la apreciación que hace Damián, porque yo déjame agregar algo más de estas 1.800 que refiere él. Si haces la suma de Fuerza Armada te vas a 3.400, y de las 3.400 llegas a una cifra de 33 o 36 que fueron recomendaciones. Además, dice Cuauhtémoc que no todas se resuelven. Todo se tiene que resolver, no se puede quedar ahí, porque si no tendrían, entonces lo que tendría es un rezago brutal comparado con las otras gestiones. Todo se tiene que resolver. Quizá lo que se refiere Cuauhtémoc es que no todas paran en recomendación directa, eso es una cosa diferente. Pero lo que sí te quiero decir es que hoy tenemos señalamientos de organizaciones como Agustín Pro, hoy tenemos no acompañamientos de los propios grupos que en su momento fueron quienes apoyaron esta candidatura, y hoy tenemos también señalamientos de Naciones Unidas que nos dicen que en el caso de México tiene un déficit en este punto de actuación de derechos humanos. ¿Fue una imposición del expresidente López Obrador? Pues mira, se dice mucho eso, yo no le quito responsabilidad a la presidenta, yo no me imagino un Senado aprobando esto sin que la presidenta hubiera estado de acuerdo, porque me dirán misa, pero lo que hacen es seguir la línea. Y por lo que se supo de diversos compañeros, de nuestro compañero aquí en el foro, pues es que muchos no querían. Es más, no nomás lo que se dice, lo que se vio en la comisión tuvo un voto, un voto tuvo la señora, fue el último lugar evaluado. O sea, ellos mismos hicieron un proceso de evaluación, quedó en último lugar y luego la nombraron. O sea, es increíble por cuestiones políticas. Entonces, pero déjame profundizar en lo que estoy diciendo. Fíjate, cuando entra la señora Rosario a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existe un consejo consultivo de gente prestigiada. Le renunciaron todos en un año, todos le renunciaron. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo. Se nombró otro, con mayoría de Morena. También le renunció la mayoría. Es impresentable el trabajo. Dice, no, es que se resolvieron. Sí, a favor de la Guardia Nacional, a favor del Ejército. El trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es ser defensora del Ejército, ni de la Guardia Nacional, es ser defensora de los ciudadanos. De hecho, se dice que claramente quienes la empujaron son los que están encantados con ella. ¿Cómo no va a estar encantados? Matan a una mamá con su hijo y no les dice nada. Matan a migrantes y no les dicen nada. Se queman personas porque estaban cerrados los candados en un lugar que no deberían estar encerrados y no les dicen nada. Se aprueba una reforma para militarizar el país y la defensora de derechos humanos no dice nada. Se aprueba prisión preventiva oficiosa. Cárcel sin juicio, violando derechos humanos acorde a todos los organismos internacionales y no dice nada. No, pues están encantados. Pues es la institución, no la persona. La institución la convirtió en un mero adorno del gobierno de Morena. ¿Es una tapadera entonces, según lo que dice Damián? Mira, se quejan de que no hay resoluciones de Rosario. Y yo te quiero decir que en materia de seguridad del 86% fueron resueltos respectivamente. A diferencia de los exenios. A favor de la Guardia. A diferencia. Pero bueno, al final del día son resoluciones que se dieron a diferencia de los exenios de Calderón. Las Fuerzas Armadas nunca fueron señaladas. Y hoy en esta agencia, porque están en el tema de la seguridad, son las más señaladas. Y hoy son las que más solución tuvieron. Entonces, yo te quiero decir, bueno, a ambos, y saben que a los dos los respeto. Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo resultados. Es ejemplar, Juan Temo. Es un orgullo el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es ejemplar. Todos los expertos académicos, organizaciones, el Consejo Consultivo, todos están equivocados. Es ejemplar. Podemos cuestionar el trabajo de todos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene 34 años de existencia. Ha habido ocho presidentes de la Comisión. Todos en su momento han sido cuestionados de diferentes formas. Y para nosotros en Morena, ahorita hablabas tú de que hubo un voto en la Comisión. Pero después hubo un consenso dentro de la bancada. No hubo línea. Para poder elegir. No, no hubo línea. Ah, no. No hubo línea. Disculpa. Sí, hasta tu coordinador dijo que le querían poner el nombre a los... Me estás faltando al respeto a mí. No, no, no. De que yo recibo... Tu coordinador dijo que le querían poner el nombre. ¿Eso dijo tu coordinador? No, no, no. Ahí está grabado el video. Eso, Calderoncito, nuestro amigo y a quien también respeto mucho. Me da risa que cuando no tienen defensa... No, trátanle... Tu coordinador dijo que le querían poner el nombre. Oye, les pusieron ahí en público... Les estaban tomando fotografía. Fotografía el voto y lo tenían que poner. Cuando hubo estos muertos del ABC en tu... La Corte, muy bien. El hoy ex presidente Saldívar lo señaló. Eso es lo que queremos. Nunca hubo resoluciones. La Corte, claro que sí, Cuauhtémoc. La Corte lo condenó. Pero la Comisión Nacional de Derechos... Para bien, qué bueno que lo hicieron. La Comisión Nacional de Derechos Humanos... Cambió ahí la facultad. Hoy tiene la de investigación. Oye, Cuauhtémoc, ¿pero qué opinas de esto? De que hayan renunciado los consejos, que los consejos forman parte de la Comisión y que además eran integrantes y el segundo, como dices, Damián, fue nombrado completo. No estuve presente y no conozco... ¿Pero qué opinas de eso? Pues ahora lo estudiaron ustedes, ustedes votaron. Alguna razón tuvo que haber... Pero además lo eliminaron. Sí, sabías que lo eliminaron. Y la opinión de la ONU que llega al Senado, porque al Senado nos llega todo lo que... Tenemos calificación A de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de una institución reconocida a nivel mundial y contradice lo que acabas de decir. Déjame tomar esto y ejemplificar por qué están mal, están rebasados ya los modelos de nombramientos. ¿Cómo puede ser que el propio Senado, con mucho respeto, yo al compañero lo respeto, pero lo que hicieron no lo respeto? O sea, el hecho de haber reelecto a esta persona claramente que no tiene la capacidad para estar ahí, no lo respeto. Es más, por el solo hecho de haber aceptado un cargo fruto de fraude. Y eso está probado. Hay un video, y lo sabe ella, y aceptar y levantar la mano y tomar protesta en un cargo que conseguiste fraudulentamente, eso es deshonesto. No más eso. Pero lo que yo digo es, ¿cómo puede ser posible que tú mismo, Senado, pongas reglas y digas, ¿sabes qué? ¿Qué voy a calificar a las personas? El desempeño, su experiencia, su nivel profesional y demás. Hagas una calificación, tengas a alguien al último lugar y luego lo nombres, pues. Es que lo que te muestra es que son mentiras esos comités de evaluación. Como mentira debe ser también en la reforma del Poder Judicial. Y aprobado el procedimiento, lo cambias, porque siempre teníamos nuestra aprobación. Y eso sin hablar de la carta mentirosa que metió. O sea, que puso una carta ahí firmada que ni siquiera era real. Cuau, conclusión. En fin, la verdad, una pena. ¿Qué dices, Cuau, a todo esto? ¿Conclusión? Mira, son puntos de vista diferentes. Ahí están, como lo digo, ahí están los resultados. 37% de todas las recomendaciones desde que inició la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron resueltas durante este periodo de la presidencia. Y, bueno, yo siempre he dicho habrá diferencias de opiniones y hoy es electa Rosario Piedra y hay que respetar la decisión y vamos, todo es perfectible también, ¿no? Esperemos también de parte de nosotros que podamos ir teniendo consenso y darle resultado a quienes quieren que haya resoluciones en favor de los derechos humanos y eso será una responsabilidad de Rosario Piedra y vamos a nosotros también a estar muy atentos a que esto suceda. Te pregunto una última. ¿Tú recuerdas alguna recomendación que haya sido de alto impacto? Relevante. Relevante. Un caso emblemático en donde se protegió a los ciudadanos. Una. Ahí están el 85% de... ¿Tú recuerdas una? De las recomendaciones fueron resueltas por... La verdad que fue un sapo bastante difícil de comerse y qué pena porque yo creo que muchísima gente ha votado por Morena buscando un cambio y esto no es un cambio. De hecho, se los están diciendo sus propios afines. Organizaciones serias, afines a la izquierda, están diciendo, digan, esto no fue por lo que votaron. Todo es perceptible y yo espero que dentro de ese tema podamos ir haciendo cosas y ya se acepte que la Comisión Nacional de Derechos Humanos así no sirve. Ya tendríamos que estar debatiendo otro modelo, defensoría pública de oficio autónoma, a lo mejor que van a mezclar, recomendaciones vinculantes, otras cosas, porque para tener ahí una persona nomás de adorno a favor del gobierno, no, pues para eso tienen miles de funcionarios. Ahí sí, ya no cumple con la función para lo que se creó. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, Cuauhtémoc, no es para defender en el 86% de los casos a los policías del gobierno, es para defender en el 100% de los casos a los ciudadanos. Para eso es, para defender al gobierno ya tienen un montón de gente, hombre. Damian, muchísimas gracias. Nos vamos, Paco. Imagen Mancera. Muchas gracias, Paco. Paco ya tiene que seguir y le pedimos a la gente que no le cambie, que se quede con Paco. Paco, gracias a todos por participar. Hay que ir con Raúl Flores en Imagen Mancera. Vamos con Raúl Flores. No le cambies. Abrazo. Salud. No le cambies. No le cambies. No le cambies. ¡Gracias!